qué tal amigos bienvenidos a mi canal de tutorial en esta oportunidad te voy a presentar cómo podemos entrar en el modo diagnóstico de esta lavadora de carga frontal frigidaire affinity vamos a mover la perilla y la vamos a colocar en el último ciclo del lado izquierdo vean el último ciclo del lado izquierdo vamos a darle play como si fuera a comenzar un ciclo hasta que comience a censar vean que diga censar luego le vamos a dar cancelar le damos cancelar y luego simultáneamente inmediatamente vamos a presionar cancelar y el botón que está debajo de la pantalla del central así como está lo vamos presionando hasta que se enciendan todas las luces ahí están todas luces encendidas y vamos moviendo la perilla el primer ciclo nos va a mostrar lo que es el agua caliente que sería la válvula de agua caliente el segundo será lo que es el blanqueador serían los tres primeras perillas movimiento nos va a abrir las válvulas de agua luego viene lo que es el pre lavado aquí seguimos girando vean como está botando el agua probando las válvulas luego nos va lo que es el pre lavado vean el pre lavado luego ahí nos va a probar el la cerradura o el switch de puerta probar el switch de puerta luego allí seguimos girando y nos vamos a probar lo que es el lavado o el giro del motor ahí también seguimos girando y nos muestra lo que es la resistencia y lo que es el giro del motor en el lavado luego aquí nos muestra lo que es ya lo que es la bomba fíjense que ahí comienza a probar todo lo que es el motor y el drenado vamos siguiendo girando ahí nos muestra lo que es ya el drenaje para comenzar el centrifugado viene el drenado y luego viene el centrifugado entonces estas serían lo que son las pruebas que podemos probar todos los componentes individual para salir presionamos el botón central y cancelar simultáneamente hasta que se apague y vuelva a encender en su ciclo normal de esta manera podemos probar todos los componentes de la lavadora en el modo diagnóstico de esta frigidaire infinity para ver también para ver lo que es el el último error que nos arroja la lavadora vamos a encender la lavadora normal esperemos que se termine el código que se termine de abrir encendemos la lavadora y vamos a ver el último código error presionando la tecla estar y cancelar simultáneamente vean simultáneamente y nos va a arrojar el último código error en este caso es el error E71 que significa que tiene problemas con la resistencia nos vemos vamos vamos ¡Suscríbete!